Gracias por seguir con nosotros, es el momento de su dosis deportiva y vamos a ver cómo están celebrando los ganadores de la Eurocopa y también Carlos Pazwa nos tiene más información. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Hoy en Arlington será el juego de estrellas de las mayores. Paul Kings abrirá por la Liga Nacional y Corby Burns lo hará por la americana. Anoche por allá en la casa de los Texas Rangers fue el festival de cuadrangulares. En la final, Teoscar Hernández de los Dodgers superó a Bobby Witt Jr. de los Royals. Teoscar conectó 14 horrores contra 13 y es el primer Dodger en llevarse ese galarco. Esta emoción, esta experiencia que he pasado por aquí. Le doy muchas gracias a Dios primero porque me permitió estar aquí y ahora que soy el campeón de la competencia ha sido increíble este momento. Los Dodgers es una organización de mucho triunfo, de grandes peloteros y yo seré el primero, pues ahí me uno a ese gran grupo y gracias a Dios aquí estamos. Vamos al fútbol, pues hubo desfile de campeones en Madrid y es que los aficionados celebraron el título de la Eurocopa por parte de la selección española. Que se nos reconozca de que somos un buen equipo y que nos hemos merecido, que hemos luchado y hemos hecho 7 de 7 victorias. Nos une y necesitamos unión. Algo que nos falta últimamente, unión. Hasta aquí los deportes, seguimos. Estoy de acuerdo con esa última entrevista, necesitamos unión. Y escuche, regresa el boxeo este viernes, viernes en el casino Fantasy Springs. Alexis Lex Rocha enfrenta al invicto Santiago Domínguez en la pelea estelar de Golden Boy Fire a través de The Zone, que usted podrá ver en vivo y a todo color en el casino allá en Indio. Las puertas abren a las 5 de la tarde con otras peleas que también traerán adrenalina pura. Boxeadores del Valle de Cochela también estarán dando también gran espectáculo. Se llama Grand Flores de Cochela, que irá contra Juan Mesa de Los Ángeles. Además, representando la ciudad de Indio, Brian Lua regresa al cuadrilátero ante un oponente por anunciar. Y aquí en Telemundo le estamos obsequiando un par de boletitos. Y el mensaje de Facebook que nos diga dónde será la pelea, se llevará un par de boletos. Además, los boletos ya están a la venta para que usted pueda también disfrutar de esta gran velada boxística. Con eso nos vamos a otra pausa y regresamos.